Hoy nos vamos a subir por primera vez a un tren bala, el poderosísimo Shinkansen. Hasta el nombre tiene mamalón. Shinkansen. Este tren es la forma más rápida y práctica de moverte en Japón. Y también la más cara. Es el rayo McQueen de los trenes. ¡Qué chao! Alcanza velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Casi casi como el surito tuneado. Los boletos salen en una feria, pero si eres turista como nosotros, puedes comprar un pase que te permite usarlo durante cierto número de días de forma ilimitada. Siete días, catorce, un mes. Nosotros compramos el de siete días y nos salió en 4,800 corcholatas mexicanas. Alrededor de 250 dolaruco. Según tengo entendido, un solo viaje en esta madre a donde vamos ahorita que sale más o menos en la misma cantidad. Hoy vamos a viajar de Tokio a Kioto. Espero que sí esté para allá. Listo, champs. Vamos en el Shinkansen con un rico vento. Asientos... ¡Ay, cabrón se retina! También hay trenes de primera clase y puedes comprar un JR Pass de primera clase. Pero pues no hubo con qué. A diferencia de los metros tradicionales, en el Shinkansen sí está permitido comer. El metro normal... Bueno, o sea, sí puedes comer en el metro normal, pero no está bien visto. Aquí sí tienen sus mesitas como de avión. Pones tu comidita. Cuando vas en un avión, ya que estás arriba, no se siente la velocidad. Pero aquí por la ventana sí se ve que ha hecho su... No más ves las casitas pasar. Llegó la hora de explorar, banda. Quieres tirar a tu carnal de cabeza. Entras a un baño con excusado, obviamente. Este es un baño normal. Nada de que la maquinita que te limpia el chiquistriquis. Aquí no hay nada de eso. Papelito de baño. Una taza común y corriente. Lava manos. Para que te agarres porque esta madre va a echar su put. Sería muy desafortunado que pasara un bache y ver. Para que cuelgues tu playera, si la cosa se pone a ser y tienes que aplicar la de Goku quitándose la playera pesada. Tenemos otro ganchito extra. Botecito de basura. Y pues ya que estamos aquí, vamos a sacar la cola de Saiyan. Si tienes un problema, hay un botón para que llames a alguien para que te vengas o correr. Mamá, no hay papel. Para los caballeros que solo quieren regar las plantitas, tenemos aquí este por acá. Pues que solo tiene un migitorio y cualquiera te puede ver mientras estás haciendo ahí el asuntito. Para que te laves las manitas, aunque en el que hay taza de baño hay para lavarse las manitas. Si se te olvidó comprar tu vento, miren, aquí hay un carnal por acá que anda vendiendo. Obviamente alguien del tren, ¿verdad? No vayas a querer llegar como a la escuela con tu mochila de dulces a hacer negocio, carnal. Tenemos wifi gratis aquí. Mi muchacho se está conectando porque él no trae datos. No se la sabe como uno. La ventana está monumental, ¿eh? Está grandota, con una cabeza del Champ para referencia. Ve nada más qué bonito se ve, güey, ve, ve, ve de aquí a acá. En este cuartito de aquí está el piloto conductor, como se le llama. Y estos que dicen Greencast es la primera clase. Yo lo veo que son más grandes los asientos. Pues sí, al parecer en primera clase solo son ligeramente más grandes los asientos. No tiene nada extraordinario. Me alegra no haber pagado. Llegamos a Kioto. Este es el pase. Como pueden ver, es un papelito pedorro. Y si lo pierdes, mamaste. Porque no hay reembolsos ni reposiciones. Así que cuida tu papelito, porque yo no sé. La neta es que la experiencia de viajar en el tren vale estuvo bastante chingona. Digas en chinga nada de que te tienen que revisar. Que la maleta, que la seguridad, nada. Es como si llegaras al metro, te subes a un tren y zúmbale de Ciudad de México a Guadalajara. Una chulada. Recuerden banda, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?